El deporte es un escenario en el que en principio la competencia depende de las destrezas mentales y físicas de los deportistas, quienes con su nivel deportivo llevan a sus equipos o sus disciplinas a la victoria. Pero cuando la política se mezcla con el deporte, nos da como resultado un deportista siendo político. Esto es, top 10 deportistas que han incursionado en el mundo de la política. Vitaly Klitschko es un ex-botsedor profesional del peso pesado ucraniano. Logró 15 victorias por el título mundial de peso pesado, 3 por la OMB en 1999 y 12 por el CMB. Fue el primer campeón del mundo de boxeo profesional en posesión de un título de doctorado. Se involucró activamente en la política ucraniana en 2005 y combinó su carrera política con el boxeo. En 2010 fundó la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma, UDAR. Fue miembro del Parlamento de Ucrania desde 2012 hasta 2014 y es alcalde de Kiev desde 2014. Kafka Kalatze Kalatze es un ex-futbolista georgiano. Jugó en Dinamo Belisi de Georgia, Dinamo de Kiev, Milán con quien ganó la Champions League y el Genoa de Italia. Actualmente se dedica a la política siendo alcalde de Tiflis, capital de Georgia. Kevin Johnson Johnson es un ex-jugador de baloncesto estadounidense. Disputó 12 temporadas en la NBA, la mayor parte en los Pronexsons, 11 temporadas y media. Con un 85 metros de altura jugaba en la posición de base. En 1994 fue convocado por la selección de baloncesto de Estados Unidos para jugar el campeonato mundial de baloncesto de ese año, donde ganaron la medalla de oro. En el año 2008, Kevin Johnson se convirtió en el primer alcalde afroamericano de la historia de su ciudad natal, Sacramento, California. Siendo reelegido en 2012 para un segundo mandato y finalmente en 2016 cesó de su cargo al término de este. Gianni Rivera Rivera es un ex-futbolista italiano. Es considerado, junto con Giuseppe Mesa y Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol italiano. Siendo el primer jugador nacido en Italia en ganar el Balón de Oro. Integró a la selección italiana que ganó la Eurocopa de 1968 y obtuvo el subcampeonato del mundo en México 1970. Jugó en el FC Alessandria y en el Milán. Tras retirarse del fútbol activo, llegó a ser vicepresidente del ASE Milán hasta 1986, año en el que el club fue comprado por Silvio Berlusconi. Tras abandonar el ASE Milán, entró en la política activa, llegando al Parlamento de Italia y llegando a ser vicesecretario de la defensa en el gobierno de Romano Prodi. Romario Romario es un ex-futbolista brasileño. Con la selección de fútbol de Brasil ganó la Copa Mundial de Fútbol de 1994 celebrada en los Estados Unidos y obtuvo el trofeo Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Fue también dos veces campeón de la Copa América. Romario es el segundo brasileño, después de pelea en atribuirse a sí mismo el mérito de superar la cifra de mil goles. Jugó en equipos como Vasco da Gama, PSB, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense, Al-Sat de Qatar, Miami y Adelaide United de Australia. Fue senador por Río de Janeiro en el Senado Federal de Brasil por el Partido Socialista Brasileño y actualmente por el Partido Conservador Podemos Brasileño. Manny Pacquiao Pacquiao es un boxeador filipino. Es el actual supercampeón Walter de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. Nombrado boxeador de la década por el WBC. Es el único pujil que ha logrado nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes. Peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Peso supergallo de la Federación Internacional de Boxeo. Peso pluma para The Ring. Peso superpluma y ligero del WBC. Peso superligero para The Ring. Y peso Walter dos veces. Super Walter de la WBO y Super Walter de la AMB. Pacquiao fue diputado federal de septiembre de 2008 a agosto de 2009. Y es senador de la República desde 2016. Cuauhtémoc Blanco Blanco es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano. Es el segundo máximo goleador histórico del Club América. Y tercero de la selección de fútbol de México. Jugó en equipos como Club América, Necatsa, Real Valladolid de España, Veracruz, Chicago Fire de la MLS, Irapuato, Dorados, Lobos Bua y Puebla. A partir del año 2016 se desempeñó como presidente municipal de la ciudad de Cuernavaca en el estado mexicano de Morelos. El primero de julio de 2018 ganó las elecciones en Morelos para gobernador de dicha entidad. Actualmente es el gobernador constitucional del estado de Morelos. James George Llanos, más conocido como Jesse Ventura, es un ex luchador profesional de la WWE. Ganó dos veces el título individual de lucha libre en Noroeste Pacífico y cinco veces el título por parejas. En las elecciones a gobernador de Minnesota de 1998 se postuló como un miembro del partido reformista y fue elegido como el gobernador de Minnesota. Y fue candidato para las elecciones del 2020 para la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Kaj Leo Johansson Johansson es un ex futbolista y ex jugador de balonmano de las Islas Faroe. Se desempeñó como guardameta. Jugó toda su vida en el HB Totham de su país natal. También formó parte de la selección faroensa de fútbol entre 1989 y 1995, participando en cuatro partidos internacionales en 1991 y 1992. También formó parte del equipo mayor del club de balonmano Kindle de Totham. En este equipo jugó 163 partidos y marcó 625 goles. Es primer ministro de las Islas Faroe desde el 24 de septiembre de 2008. George Weah George Weah es un ex futbolista liberiano, considerado uno de los mejores delanteros de la década de 1990 por su potencia física y su control de balón. Obtuvo múltiples distinciones individuales. La más importante fue el Balón de Oro de 1995, hasta ahora el único logrado por un africano. Jugó en equipos como Mónaco, PSG, Milán, Chelsea, Manchester City, Olympic de Marsella y Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos. En 2017 ganó las elecciones presidenciales del Iberia con un 61.5% de los votos. Muchas gracias por ver el video. Les dejamos las redes sociales de Resumen Deportivo aquí en la descripción. Yo soy Tony García. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!